La entrenadora nos habló de ti, Riley, de Michigan, ¿no? ¡De Minnesota, guapa! ¡No, no, no, no! No podemos corregir a Val Ortiz. Sí, soy yo, Riley, la de Michigan. ¿Naranja? ¿Quién ha puesto la consola naranja? ¡Tengo pinta de naranja! Yo no la he tocado. El naranja no es lo mío. Yo no he sido. ¡Hola! ¿Cómo estáis? ¡Ay, mi madre! ¡Soy mega fan tuya! Y ahora por fin estoy aquí, sí, conociéndote en persona. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Tomar notas? ¿Hacer café? ¿Organizar tu agenda? ¿Pasear al perro? ¿Llevar tus cosas? ¿Verte dormir? ¡Hala! ¡Pero cuánta energía tienes! Empieza intentando estar quietedita. Lo que sea, tú avísame. Estoy a tu entera disposición. Anda, qué bien. ¿Y cómo has dicho que te llamas? ¡Oh, perdón! A veces voy como una moto. Soy ansiedad, una de las nuevas emociones de Riley. Y todos estamos súper contentos de estar aquí. ¿Dónde dejo mis cosas? ¿Cómo que todos? Ojalá fuera tan alta como vosotros. ¿Y tú quién rayos eres? Soy envidia. ¡Oh! ¡Me encanta tu pelo! De los sueños, mona. ¡Oh! ¡Me encanta su pelo! Necesitamos ese pelo. ¡Qué pasada! ¡Me encanta tu mechón rojo! ¿Pero qué haces? Oye, quizás si entro en el equipo, también puedo unirme al equipo mechón rojo. ¡Yayé! Vale, ¿y este quién es? ¿Cómo te llamas, grandullo? Él es vergüenza. No se le da bien mirar a los ojos o lo que viene siendo hablar, pero es un tío muy majete. Pues, bienvenido a la central, vergüenza. ¡Oh! ¿Choque de puños? ¡Ah, no! ¡Losito! ¿Cómo te suda la mano, amigo? Oye, ¿te quieres venir conmigo? Así conoces al resto del equipo. ¡Ah, qué ilusión! Pero que no se note mucho que nos hace ilusión. Sí, ¿por qué no? Pero, ¿qué emoción es esa? Esa es en hui. ¿En qué? ¡Ah! En hui. Es lo que vosotros llamaríais aburrimiento. ¡Pues ven aquí! En hui. ¿Lo he dicho bien? En hui. No. ¡Ah! ¿Cómo te voy a llamar? Nui, nui. No. ¿Cómo la controlas? Con una app. ¡Eh! ¡Para! ¡Ya está bien! Tranquilo. Sé que las emociones nuevas pueden parecer un incordio total al principio y te dan ganas de decirles y sois tan insoportables. Pero he aprendido que todas las emociones son buenas para Riley. Incluso este rollo de tía. Bueno, vale. Venga, te sigo. ¿Vale? Coge tus cosas y ven. ¿Y nuestras amigas qué? Vale, es nuestro futuro. Sí, totalmente de acuerdo. Necesitamos amigas nuevas o nuestra única amiga en el instituto será la soledad. ¿A que sí? Bueno, a lo mejor... ¡Marchando! Espera. Gracias por enseñarme. Oye, ¿por qué has hecho eso? Ups, lo siento. ¿Qué he hecho? Dejar tiradas a nuestras mejores amigas. Pero es que vamos a conocer a otras nuevas. No, a ver. Los próximos tres días hay que pasarlos con Brie y Grace. ¿Alegría los próximos tres días pueden determinar los próximos cuatro años de nuestra vida? Yo creo que estás exagerando un poco. Oh, la, la. Alegría está muy out. ¿Qué? Mira, cada uno tenemos nuestra misión. Tú haces feliz a Riley. Tristezala, entristece. Miedo la protege de las cosas malas que Riley puede ver. Y mi misión es protegerla de las cosas malas que no puede ver. Yo planifico el futuro. ¡Ah, te haré una demostración! Te va a encantar. ¿Y yo usando eso de posavasos? Vale. Mi equipo ha analizado todos los datos y tenemos los siguientes escenarios posibles. Primero nos dedicamos a hacer el payaso con Brie y Grace. Riley queda fatal a ojos de Val. No consigue impresionar a la entrenadora, no entra en las Firehawks y cuando por fin llega al instituto, no tiene a nadie. Come sola y solo los profesores. ¡Se saben su nombre! Vale, tú y yo nos vamos a llevar bien. Oh, esa historia es muy triste. Esa historia es ridícula. Oye, en serio, me encanta tu entusiasmo, pero esas son tonterías. No va a pasar nada de eso. Vale, lo que tú digas, tú eres la jefa. ¿Os acordáis de cuando por fin llegamos todos a la central? Eso ha sido hace como 30 segundos, Nostalgia. Sí, qué tiempos aquellos. Nostalgia, todavía no puedes estar aquí. Te quedan unos 10 años, dos graduaciones y la boda de alguna amiga para que puedas pasar. Tranquila, que yo te avisaré. Eh, eh, préstate atención. Val nos va a llevar a su santuario sagrado. Adelante.